La boda de José María Manzanares y Rocío Escalón en Alicante ha sido sin duda una de las bodas del año, y no solo por sus invitadas y sus modelitos, sino por las polémicas que han surgido. La primera por la bronca, monumental según testigos, entre Javier Conde y Estrella Morente, el torero admitido que discutió con su mujer en la habitación de recriminarle esta que llegara borracho al hotel. Eso sí, ha asegurado que emprenderá medidas legales contra quienes insinúen que entre ellos hubo algún episodio violento. La segunda tiene como protagonistas a Pepín Liria y Francisco Rivera, por Patricia Rato, según cuentan terminaron a voces, aunque el hijo de Carmen Ordóñez ya lo ha negado. Y por si le faltaba algo a Francisco, dicen que Carlos Herrera, íntimo del torero, habría terminado recriminándole su actitud hacia su mujer, Marilo Montero. El periodista, sin embargo, ha negado este supuesto enfrentamiento. Disculpa, te tenemos que preguntar por lo último que dicen, que ha tenido un enfrentamiento con Fran. Otra de las historias de la semana también tiene como protagonista a otro torero, bueno, en este caso, ex-torero, Rafi Camino. Ahora ha sido su hermano Paco en salir en su defensa, asegurando que él ha visto también a Natalia borracha en la ciudad de Madrid donde vive con su hijo. Y para terminar con los asuntos taurinos, nos marchamos hasta ambiciones. No por un asunto de cuernos, no, sino porque el gremio de dentistas ha puesto el grito en el cielo por los estudios de María José Campanario. Algunas de las asociaciones de profesionales más importantes ven indicios de ilegalidad en la licenciatura que hace la mujer de Jesulín de Obrique solo durante los fines de semana. Veremos si finalmente la de Castellón termina poniendo empastes o si tiene que conformarse con alguna que otra limpieza de boca. Su suegra, como casi siempre, prefiere guardar silencio. ¿Qué te parece esto, Carmen? ¿Has podido hablar con María José? ¿A ver qué has sentido al escuchar esa noticia? Esta también ha sido una semana de despedidas. En viernes fallecía Paco Marzó. Concha Velasco acudía a Málaga tras conocer la triste noticia. ¿No se ha dicho el doctor a sus hijos? A su hijo Paco. Le ha dicho, tu padre acaba de salvarme. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Ese ha sido el final de Paco Marzó. Muchos amigos se acercaron hasta el tanatorio para dar el pésame a sus tres hijos. Enrique Cornejo, Pedro Ruiz, María Teresa Campos, Tina Sainz, José Manuel Parada o Maciel quisieron despedirse del empresario teatral. Concha, que quería dejar claro que no era su viuda, decía que le gustaría que se recordara así al padre de sus hijos. El domingo tuvo lugar el entierro. Allí Concha se derrumbó, pero toda la familia se fundió en un gran abrazo, demostrando la unión que hay ahora a pesar de los malos momentos que han vivido. Dios y su última pareja viajó desde Cuba con su hija. A las pocas horas del entierro acudía a su tumba, algo que no ha sentado demasiado bien en el entorno del empresario.